Esta es la W, Catalina, y a su oído, ¿qué pasa hoy? Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído de una utopía, la paz total. A conciliación, la ley cuatro dieciocho pasó sus respectivos debates en Cámara y Senado. ¿Qué determina esto al final del día? Pues que se abren todas las condiciones para que se dé la posibilidad de diálogos y negociaciones con grupos guerrilleros a los que se les reconocerá un estatus político, como ya lo sucedió con el ELN. Esta noticia trae una luz verde en muchos campos. Tal vez uno de los que merece mayor exaltación es la eliminación de la obligatoriedad en la prestación del servicio militar, servicio que solo era obligatorio para los más vulnerables. Para que esto realmente se dé y avance más allá de un imaginario y no quede como un acto de ingenuidad del actual gobierno, se debe tener en cuenta, garantizar protección y seguridad, decidir con quién negociar y cuál será la manera, garantizar derechos de las víctimas, una justicia real, evitar desmovilizaciones fraudulentas y una de las cosas más importantes y necesarias hoy en este país, iniciar con la ciudadanía un proceso educativo de la paz. Lo que no se debe permitir que se dé cobijado con la excusa de paz total, sin duda, es que se permitan diálogos con los desertores de la paz. No se puede olvidar quienes traicionaron el acuerdo. Con ellos la exigencia debe ser únicamente el sometimiento a la justicia. No se puede olvidar la traición a la nación de Iván Márquez, el Santrich y el Paisa. Ojo, del cumplimiento de la rigurosidad y la transparencia en las reglas dependerá la aceptación entre los colombianos a eventuales negociaciones. El mensaje de aprobarse este mico es pésimo. Sería decir que traicionar la paz es rentable. Que no se les olvide tampoco que el Acto Legislativo 01 del 2017 excluye a disidentes de cualquier beneficio. Los envía a la justicia ordinaria. Si esa norma sigue vigente, yo me pregunto, ¿qué harán? ¿Violarla? Ahora, ¿cómo hablar de la paz total? ¿Cómo cuando cada día vemos cómo aumenta la violencia en Colombia a causa de la polarización? Colombia fue un país muy violento, con una historia de 200 años de violencia. Y esa semilla parece que no se va de este país. Es un país en el que cada vez se aprecia menos la necesidad de respetar las diferencias. Y simplemente el camino fácil cuando ocurre es hostigar, difamar, minimizar y buscar apagar de una u otra forma las voces contrarias, lanzando a los que piensan diferentes hogueras digitales. La intolerancia en las calles es total. Las bandas urbanas nos tienen arrinconados. Me pregunto, ¿cómo hablar de paz total cuando tenemos congresistas que creen que están en un circo y chiflan a sus opositores y respetando a sus colegas solo porque piensan diferente? ¿Cómo hablar de paz total cuando aún nada pasa con el robo de los recursos de la paz? ¿Cuál paz total en un país en el que tenemos 15 mil niños abusados y cada hora alguno es víctima de algún tipo de violencia? Al oído con los últimos datos. Medicina Legal reveló que entre enero y septiembre más de 15 mil menores de edad han sido víctimas de abuso. Esta cifra aumentó en un 23% comparándola con los mismos meses en el 2021. Y lo peor, los homicidios de menores de edad también aumentaron en un 10%. Cierro preguntando, ¿de cuál paz total vamos a hablar en este país? Soy Catalina Suárez, a su oído.